Malcriado ¿Cómo dices? Eres un malcriado Tu papá te llama cariñoso desde tan lejos Y tú le contestas como si fuera uno de esos vendedores Que quiere enchufarte una tarjeta de crédito Oye, ¿y tú por qué hablas si no sabes, ah? Solo me llama para decirme que no puede venir Y que va a mandar algo de plata Canadá está muy lejos, los pasajes deben ser muy caros Sí, deben serlo Chao, Claudia Sí, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Me aburra mi cuarto Ey, tú eres nuevo, ¿no? Nuevo, pero solo por un rato Pronto yo miré acá Muchos dicen eso ¿Cómo te llamas? Da igual, si no voy a ser tu amigo Qué feo idiota que eres Debe ser horrible no tener pierna, ¿no? Sí, pero debe ser peor no tener cerebro Este no sería ni el primer ni el último choque entre Jairo y Nacho No iba a ser nada fácil Hola, Jairo ¿Cómo están? Hola, Jairo ¿Qué dibujas, ah? Sí, bien Jairo, Jairo Ey ¿Sabes algo de lejos? Sí, en el quirófano Esa operación es larga Claro, tú ya has pasado por eso Sí Igual en un rato voy a ir Te queda muy bien Gracias ¿Eres la chica, entonces? Sí, supongo que sí Bienvenida de grupo Le dices a Alejo que la voy a buscar mostarda Ya, ya le digo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola ¿Y tú? ¿Qué quieres? Nada, sino que soy nuevo aquí y quiero ser su amigo Ay, ya Miren chicos, el niño quiere jugar con nosotros ¿Y cómo te llamas? Reinaldo, pero me dicen rey El rey león Mira, rey león Si tú quieres ser nuestro amigo Primero tienes que cumplir una prueba ¿Qué prueba? ¿Ves ese trampolín de ahí? La prueba es que tienes que saltar desde ahí hasta la piscina Es demasiado alto ¿Cómo me voy a tirar de ahí? Será tu primera vez ¿Y qué tal si les invito un helado? Ya sabía No eres ni rey ni león Mejor anda vete a jugar con tu mami por ahí Uy, a ver Tiene miedo, tiene miedo No puedo, no puedo Tiene miedo Está bien, lo voy a hacer No puedo Tiene miedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tiene miedo No, 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 no. ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suscríbete! 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 Hola. Hola. ¿Nos conocemos? Sí. Bueno, más o menos. Tú y yo estamos internados en el hospital. Aunque, ahorita estás en el quirófano. ¿Cómo que en el quirófano? ¡Se nos va, doctor! ¡Se nos va! ¿Dónde estoy? Está entrando el parque. Prepárenme al estirulado. ¡Espejé! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Alejo! No puede ser. Perdimos. Mi amor Rinaldo, pero me dicen rey. Hace dos años que estoy en coma. Y tú estás en mi vida cotidiana, ¿sabías? Estoy aquí desde ese día. Y me gusta ese lugar. Y también me gusta la gente como tú. Que está en coma y viene a ser una compañía por un rato y luego se va. ¿A dónde se va? Yo también me tengo que ir, ¿o no? No me voy a quedar todo el día. No lo sé. Escucha. Vamos, 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 muchachos. ¡Vamos, muchachos! ¡Aquieta! ¡Vamos! ¡Y todos tejen! Vamos, Alejo. ¿Están intentando que regrese? Sí, lo están haciendo con mucha fuerza. Eh, ¿quieren nadar? Hace tiempo que no he nado con alguien. Siempre me baño solo y eso es aburrido. No sé si deba. Si quieren que regrese, debo estar preparado, ¿no? Si logran hacerlo, vas a tener que irte así estés como jado. Vamos, ya demás será divertido. Te hará bien. Vamos. Está bien. Extrañamente aquí yo me puedo conectar con las personas que están en la situación de Alejo. O ellos se conectan conmigo. No sé. La cosa es que de alguna manera nos encontramos. Y hoy Alejo será una buena compañía. No sé. ¡Suscríbete al canal! Está bien. Vamos. Vale, hijo. Bien, muchacho. Vamos. Bien, muchacho. Lo lograron. Vas a regresar. ¿Puedo pedirte un favor? Sí, dime. Dile a mi mamá de mi parte que no fue su culpa lo que me pasó. ¿Que no fue su culpa? Está bien, yo le digo. Pero no sé si me va a aclarar que hable contigo. Sí, lo voy a hacer. Ah, y también dile que no tome más de una taza de café al día. Que ella me lo prometió. Yo le digo, Ray. ¿Ray? Sí. Nos veremos en el hospital. Nos veremos. ¿Señora? Señora, disculpe. Señora. Ay, Dios. Me quedé de cerca. ¿Mi hijo terminó la operación? Hay noticias. Venga conmigo. Ay, se terminaron. Pero salió bien, ¿no? Sí, él está muy bien. Seguro de verdad. Vamos a hablar con el doctor. Tranquila. Ay, ¿qué pasó? Alejo casi se va a la otra vida. ¿Qué? Sí, pero está bien. No te preocupes. Qué susto. Sí. ¿Y tú dónde te habías metido? Por ahí. Oye, hablé con papá. No va a poder venir. Qué raro. ¿Doma? 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 ¿Qué pasó? No sé, parece que se puso el maio. ¿Cómo que se puso mal? ¿Qué le pasó? Pero que siquiera está aquí. Deje de informe. Señora, me está la otra vida. ¿Doma? Sí. Doctor, ¿cómo están? Bastante bien. Bastante bien, pero no sé si eso pasaron gran susto. ¿Pero qué pasó? Su corazón se detuvo por un momento. Tranquilo. O sea, es lamentablemente normal en este tipo de casos, pero ha reaccionado bien y ahora está estable. ¿Y el tumor lo extrajeron? Completamente. ¿Lo podemos ver? Por ahora está dormido y debe estar un tiempo en cuidados intensivos. ¿Cuidados intensivos? ¿Pero por qué? Sí, es normal en este tipo de casos. Tiene que mantenerse en observación por lo menos 24 horas. Ay, qué susto. Ahí está. Qué susto. Hijo. Conmigo. ¿Qué? Estoy a eso dormido con efecto de la anestesia. Mañana lo llevaremos a su habitación. Ya me lo tengo que llevar. Sí, claro. Sí, claro. Siga, sí. Por eso, gracias. Bueno, señores, yo tengo otra operación. No se preocupen, yo los voy a mantener en el formato de cualquier tipo de mano. Sí, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a ver a mi hijo. Norma, espera. Yo voy a ir avanzando. ¿Avanzando? Sí. ¿Piensas irte ahora? Ay, por favor. Acabo de llegar del aeropuerto. Estoy sudado, sucio. Me quiero bañar, cambiar. No sabes lo pesado que ha sido el viaje. Tú no tienes idea de lo que ha sido todas estas horas, esperando aquí sola a nuestro hijo, que estaba metido en una sala de operaciones corriéndose el riesgo de morirse. Ay, Norma, por favor. Tú sabes que yo quería estar acá con ustedes, estar contigo. Pero si no hay pasajes, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes lo que quiero? ¡Que te vayas al diablo! ¿Enfermera? 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 ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué grita? ¿Dónde está mi hijo? Voy a averiguarlo. ¿Va a averiguarlo? O sea, no sabe dónde está. Pago un montón de plata para que atienda muy bien a mi hijo. Y la enfermera Carbón no sabe dónde está. Por favor, señor, no grite. Considera que hay otros pacientes en el pabellón. Ya le dije que voy a averiguarlo. Con permiso. En el hospital las emociones están a flor de piel. No hay puntos medios. Todo se vive intensamente. La felicidad. La tristeza. La esperanza. La rabia. La esperanza se convierte en rabia cuando descubres que afuera no hay quien te extrañe. ¡Hey, Lucas! ¿Qué tal? ¡Gracias!